El municipio de Chilecito, la municipalidad de Chilecito, en un estudio previo que ha estado haciendo junto con nuestra ministra de desarrollo social, nuestro secretario de Hacienda y nuestro delegado del ANSES para hacer los cálculos y hacer los estudios y ver cómo se puede implementar, anuncia a todos los jóvenes que la municipalidad de Chilecito ha implementado el boleto estudiantil, es decir, el abono gratuito para que puedan nuestros jóvenes asistir a las escuelas, nuestros estudiantes, especialmente los del profesorado, muchos, puedan ir a Sañogasta, los que vienen de Vichigasta, de Nonogasta, los que tienen que trasladarse todos los días para estudiar en la universidad y en las distintas escuelas y profesorados de nuestro departamento.